La primera vez al verme, querías que te sonriera No te niego, me gustaste, pero todo con paciencia Cuando el tiempo transcurría, yo sentía que yo te amaba Me gustó la picardía que tienes en la mirada Te encontré solo un defecto, muy serio te comportabas Eras muy indiferente, casi no me motivabas Jurabas ya quererme, pero no me lo mostrabas Motívame, motívame con tus palabras Motívame, motívame con tus caricias, con tu mirada Motívame, no tengas miedo que tus besos me derritan Ay, ven motívame, motívame Motivame, motívame, motívame con tus caricias, con tu mirada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!